Buenas tardes, seguimos transmitiendo desde aquí, desde la carretera Federal 200, estamos aquí en el lado de Puerto Vallarta, cruzando de Bahía de Banderas a Puerto Vallarta por el Puente Ameca, pues hace unos momentos le comentábamos sobre el tráfico pesado que se estaba registrando desde hace ya más de una hora, pues era debido a un material que estaba tirado ahí a medio Puente Ameca, pues esto ocasionó un tremendo caos vial desde el puente hasta el poblado de Mezcales, en donde comentaban que pues duraban hasta una hora para pasar, en ocasiones estaba estático, no se movía ni para un lado ni para otro el tráfico, en estos momentos ya está fluyendo, está fluyendo el tráfico, pero debido a esto, debido a esto también se registró un accidente, un accidente ahí mismo, en el mismo Puente Ameca del carril de norte a sur, en donde un vehículo Zuru se estrelló contra el camión pesado de carrer de material petreo, del cual se presume también fue el que tiró el material ahí a medio Puente Ameca, pues ya las aseguranzas están aquí en el lugar, haciéndose cargo de apoyar a sus clientes, a sus clientes que están involucrados en el accidente, el accidente le comento que se registró entre un Zuru y el camión, un camión Kingworth color blanco, ahorita se lo vamos a mostrar, está personal de tránsito de Bahía de Batera, la previa 145, haciéndose cargo de pues de los hechos de este accidente, este accidente vial, que pues se registró debido al material petreo que estaba tirado también ahí en ese lugar, vamos a mostrarles en estos momentos, es un vehículo de Zuru, un vehículo Zuru de color blanco, el cual pues está dañado, se estrelló, se impactó por alcance contra el camión de acarreo de material, el cual pues estamos, se lo vamos a mostrar en unos momentos, es un Zuru, un Nissan Zuru con placas del estado de Jalisco y pues esto es lo que ocasionó la grava de material que se quedó regado en el, justo a la mitad del puente Ameca entre Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, este es el vehículo pesado, es el TC01, es de la marca Kingworth, con las placas 997 AF4, es de terracerías y construcciones SADCB, pues aquí se lo estamos mostrando, este es el vehículo, el número económico 85, el vehículo que presuntamente regó este material en el puente Ameca y además causó un accidente, aunque el accidente es por alcance, en este caso el conductor o conductora del vehículo Zuru, pues no guardó su distancia por la desesperación, no sé, del tráfico, pesado tráfico que estaba fluyendo en esos momentos, pues se impactó contra este, este camión, este pesado camión de material, le estoy mostrando, es un camión, un trailer, las placas del remolque son 9HG 5932, también del estado de Jalisco, de terracerías y construcciones SADCB, pues aquí le estoy mostrando, es este vehículo, el que presuntamente también fue el que regó el material aquí en esta, en este carril y que causó un gran caos vial, que hasta estos momentos, hasta estos momentos todavía se está viviendo el tremendo tráfico en el puente Ameca, desde, pues está viendo, estamos en el lado de Puerto Vallarta, yo, ya de este lado, estamos transmitiéndole desde Puerto Vallarta, cruzamos el puente Ameca de Bahía de Banderas hacia Jalisco y pues este, tráfico todavía está, está pesado, le pedimos que tomen sus precauciones, todos los conductores, pues tomen sus precauciones, está libre la carretera ya, ya está libre, pero el tráfico está muy pesado, evite sufrir algún accidente, pues esto debido, fue debido a, al material que habían regado hace unos momentos, un camión de material petro, que igual se presume sea este mismo, con el que se impactó el vehículo Zuru, hasta el momento no tenemos la versión oficial de las autoridades, pero hay algunas personas que señalan a este vehículo, como el responsable de tirar el material petro en la carretera, sobre el puente Ameca, esta es la información que le llevamos desde aquí, desde este lugar, le comento, tome sus precauciones, el tráfico todavía está muy pesado, está muy pesado en la carretera, está libre la carretera, ya no está tapada, pero si hay mucho tráfico, tome sus precauciones y evite sufrir un accidente y resultar lastimado, maneje con precaución, en un momento le vamos a informar más detalles sobre este, este asunto, este accidente y vamos a ver si, también investigar si este fue el responsable de la, de tirar el material petro sobre la carretera, lo que causó un tremendo caos vial, gente molesta, molestísima, pues aquí estamos llevándole toda la transmisión, toda la información desde este lugar, buenas tardes.